Es un homenaje por los 15 años que ya llevaba bailando con la cuadrilla Que se nos fue un compañero, un amigo huehue, un hermano Un amigo para casi la mayoría de huehues Lo queremos despedir con este homenaje Así como lo que a él siempre le gustaba cada año salir de los huehues De parte de su cuadrilla, dar con la circo Donde sea que esté le deseamos lo mejor Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo cuide Que Dios me lo ampare a mi compadre Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga Sin embargo, no creo que a mí la voz llora de su sí ¡A la vía! ¡A la va! ¡A la bim bomba! ¡Goltollo! 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 ¡Goltollo!